Música Música Mariquilla, mariquilla, cierra la ventana, ya voy, mamá Que estoy viendo, que estoy viendo a la gente pasar Y era porque estaba con el novio, con el novio pelando la papa Música Paso un marinerito y me pregunto dónde está la plaza Yo le dije, yo le dije con mucha casa Ya vuelvo a usar la esquina, calle de Medina, calle Doña Blanca Derechito, derechito, salud a la plaza donde venden pan Y también mollete Cuidadito, cuidadito con aquella gente que roba pañuelos Y la bolsa, y la bolsa que lleva el dinero Música Descansando al lado De un pozo A la sombra de un cifre A la sombra de un cifre Los pastores han parado Antes de llegar Belén Antes de llegar Belén Cantaba José María la baba Tendiendo los trapos Pa' que se secara Pa' que se secara Pa' que se secara El niño dormía O se le cantaba Pa' que se secara 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 del título de real por parte de su majestad el rey, Felipe VI, pues este año en junio, después de todo ese largo procedimiento, como he dicho, bueno, pues tuvimos la grata noticia de que su majestad el rey, bueno, pues concedía el título de real a nuestra hermandad de Isla Cristina. ¿Cómo sería entonces ahora? ¿Cómo sería? Bueno, pues ahora sería la real ilustre y fervorosa hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Isla Cristina, título en el que nos liga, bueno, pues de una forma indisoluble a nuestra familia real, aparte de que, bueno, nuestra localidad tiene muchos vínculos de unión con la Casa Real Española, puesto, bueno, su nombre procede de una reina que después de haberse posicionado por la salvación de muchas almas en nuestra localidad, bueno, pues el ayuntamiento, nuestros antepasados, pues decidieron cambiar el nombre de la higuerita por el de Isla Cristina, ¿no? Entonces esos vínculos de la Casa Real a lo largo de los tiempos con Isla Cristina, bueno, pues se han afianzado de una manera más fuerte con el título y la concesión del título real a la hermandad de Isla Cristina. ¿Un mes de junio hubiera sido, en otra época, en esa normalidad, hubiera sido celebrado, digamos, en plena romería? Sí, efectivamente, si no era días antes, días después de la romería, pero además tiene una connotación más importante, puesto que este año, precisamente en el 2020, se celebra por parte de la hermandad matriz de Almonte el centenario de la concesión del título real por parte del bisabuelo del actual rey, ¿no? Entonces, la hermandad matriz de Almonte, bueno, pues nos mandó su felicitación más efusiva y además enmarcada en ese centenario de la concesión del título real hacia la hermandad matriz de Almonte. De este modo, como se dice, la hermandad sigue caminando, pese a que ahora mismo la limitación, estas letras sanitarias nos tienen ahora, con este protocolo y esta medida que no se puede celebrar con normalidad lo que es una romería o cualquier acto en sí, culto, pero si va ahí de la mano siempre las notificaciones por parte de la hermandad matriz. Sí, como no puede ser de otra forma, ¿no? Además, la hermandad no ha parado, la hermandad no para dentro de las limitaciones que tenemos, dentro de las, siguiendo estrictamente las indicaciones de las autoridades sanitarias, la hermandad no ha parado en ningún momento. Prueba de ello es que, bueno, que es, por ejemplo, ¿no? Lo que vemos aquí en la espalda, el equipo de mayordomía y de priostía de la hermandad, bueno, pues ha colocado el Belén como todos los años. Se siguen celebrando los primeros sábados de cada mes la sabatina y entonces, bueno, pues la hermandad no ha parado, la Junta de Gobierno sigue trabajando, los diferentes grupos de la hermandad siguen trabajando y, nada, esto es, como tú bien has dicho al principio, es un camino largo, un camino de esperanza en el que nos llevará, bueno, pues, si Dios quiere y si nuestra Madre del Rocío quiere, a que pronto podamos volver a esa ansiada normalidad que todo el mundo deseamos. Los actos que se solían celebrar junto a la Virgen, no sé si estamos hablando de la misa que se hacía una vez al año allí, en este caso en el monte, donde está la Virgen en el monte, ¿también todo eso se ha quedado suspendido? ¿O se siguen celebrando, pero con un aforo o algo? No sé si eso... Bueno, sí. Al principio, cuando se inicia el calendario de peregrinaciones oficiales de las hermandades del Rocío, cada hermandad tiene un día concreto en el que hace su misa, su peregrinación oficial, al principio de ese calendario, sí las primeras hermandades pudieron celebrar su misa oficial en, en este caso, en la iglesia de la Asunción de Almonte, que es donde está la Virgen del Rocío. Cuando transcurrió el tiempo y, como la situación peoró, hubo muchísimos más contagios, la hermandad matriz de Almonte tomó la sabia decisión de, bueno, paralizar las peregrinaciones oficiales, porque era de una forma de poner en peligro ya no solamente a la gente que se traslada al monte, sino la gente de Almonte que recibe a la gente de diferentes sitios, ¿no? Era una forma de atajar y de poner, bueno, pues un poquito de un compás de espera para que no hubiera más transmisión del dichoso virus, ¿no? Entonces, bueno, pues la hermandad matriz de Almonte, como he dicho, decidió suspender las peregrinaciones oficiales allí en Almonte. Claro, cada hermandad, pues sabiamente ha decidido que el día en el que tiene que peregrinar, bueno, pues celebra una misa en su sede canónica. Nosotros deberíamos de peregrinar el día 24 de enero del año que viene. Bueno, pues el día 24 de enero nosotros tendremos una misa en nuestra sede canónica, en la Iglesia de los Dolores, a la cual ya le daremos suficiente comunicación. Nos queda hablar con nuestro director espiritual para saber si se va a celebrar la misa en un horario diferente o en el mismo horario normal de misas. Y, bueno, y celebraremos con esas medidas de sanidad, con esa limitación de aforo, celebraremos, bueno, pues nuestra peregrinación oficial. En este caso no es una peregrinación, pero sí es una misa en la que estará presente la Virgen del Rocío a través de la imagen de nuestro bendito sin pecado. Pues sí, la verdad es que ahora, no sé, por parte ya a nivel de Pedro Álvarez acostumbrado a una forma de vivir, vamos a decir así, la hermandad, un pleno verano donde antes hacía todos los viernes la salve. No sé, ¿qué valorarse podría hacer a nivel ya personal, Pedro, de todo esto, de la situación en que estamos? Es decir, hemos estado acostumbrados a disfrutar de una vida y ahora esa vida no es la misma. No sé, sigue teniendo esperanza Pedro en su hermandad, en las personas de que tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidarnos y entre todos tenemos que, o si no, nos adoraremos. Sí, no, está claro. Además, mira, esperanza, es lo que nos queda, ¿no? Y además los cristianos lo que no podemos perder nunca es la esperanza, nunca. La esperanza en un mundo mejor, la esperanza en que esto se acabe. Y tiene que ser así, se acabará, si Dios quiere. Yo creo que esto también nos ha servido para poner los pies en el suelo, de no creernos lo que no somos, pero que en la realidad el miedo también ha sido muy grande y existe todavía, ¿no? La incertidumbre también existe. No cabe duda que la esperanza es lo que está por encima de todo esto. ¿Saldremos? Por supuesto que sí, saldremos, nos costará mucho trabajo, por desgracia se quedarán muchas cosas y muchas personas en el camino, pero bueno, llegará un momento en que, cuando estén nuestros nietos, bueno, pues tendremos que decir, mira, pues yo en el año 2020 sobreviví a una pandemia mundial en el que murieron muchísima gente, ¿no? La vacuna está aquí ya, esperemos que haga su efecto, el efecto deseado por todo el mundo. Habrá un periodo de transición entre que nos ponemos la vacuna hasta que volvamos a la normalidad, pero lo que está claro es una cosa, la normalidad la tenemos que conseguir nosotros. Tenemos que ser conscientes de la situación en la que nos encontramos y los únicos que podemos poner solución a este problema somos nosotros con, bueno, pues con nuestros comportamientos diarios, con nuestra concienciación y con nuestro respeto hacia los demás. Entonces, si nosotros no ponemos de nuestra parte, por mucho que haga la vacuna, esto no... Si queremos volver a vivir el rocío como lo vivíamos antes, la Semana Santa, el Carnaval, el poder sentarnos con unos amigos a tomar una cerveza, el poder abrazarnos, poder besarlo a nuestros familiares, eso está en nuestras manos. Y es así, y eso es, por mucho que haga la vacuna, ese periodo de transición lo tenemos que hacer nosotros, y está claro, vamos, por lo menos así pienso yo. Bueno, sí, ya para terminar, sé que la hermandad en estos días, tengo entendido que le faltan ya pocos décimos, todavía pueden adquirirlo. En un horario, se nos contaba, de once a doce, la casa de la hermandad abre sus puertas o su oficina para, si alguien quiere a un décimo, que todavía hay. La hermandad, gracias, hay que pedirle gracias a Dios también, o a la Virgen, que los hermanos se pongan al día porque la hermandad no funciona sin sus cuotas, sin sus colaboraciones, y ya, como decíamos, para terminar, aparte de esta reflexión, digamos, no sé, un mensaje a los hermanos, a los hermanos de la hermandad. Bueno, pues nada, decirles que ahora más que nunca es cuando tenemos que estar unidos, ahora que se acercan unas fechas en las que probablemente no podemos estar celebrando el nacimiento de Dios con nuestros familiares. Las cenas de Navidad, las cenas de Nochevieja, bueno, pues serán muy pequeñas, con nuestro círculo más íntimo. Entonces, todo ese sacrificio tiene que valer para algo, pero ya no solamente por la Navidad, sino todo el sacrificio que hemos tenido y el que nos queda todavía. Si queremos volver, como dije anteriormente, a esa normalidad, está en nuestras manos. La Virgen de Rocío nos va a echar un capote, seguro que sí, y que pronto, si Dios quiere, volveremos a vivir todo lo que vivíamos antes. Gracias. Pero que también sería conveniente que hiciéramos una reflexión de lo que somos y de lo que queremos ser. No podemos suponer que somos dioses, estamos siempre bajo el amparo de Dios y de su madre, de Rocío, y que tenemos que ser conscientes de que somos humanos y que tenemos que ayudarnos más entre unos y los otros, porque si no, la especie humana no va a ningún sitio, ni la sociedad humana tampoco. Feliz Navidad para todo el mundo y que pronto volvamos a retomar esa normalidad que tanto deseamos. Gracias. Como siempre, Pedro, redes sociales, Manuel Olías, mi negocio marinero, Pedro, o Diego Neto, que entre comillas nos unimos para estar en distintos cintos por la Ila Cristina. Siempre a vuestra disposición, cualquier comunicado, algo que queráis transmitir, pues solo tenéis que llamarnos y queremos estar presentes en la vida de Ila Cristina. Y en este caso, hermandad o la real, fregulosa e ilustre, hermandad se dice, ¿no?, del Rocío de Ila Cristina, pues también nos gustaría que contaran con nosotros para cualquier información, estaremos ahí. O en un futuro, si Dios quiere, otro camino más. Sí, ojalá sea pronto, ojalá sea pronto. Agradeceros a ustedes que estéis llevando, en este caso a vosotros y a todas las redes, a todos los medios de comunicación isleños, que estéis llevando a tantas y tantas personas que no pueden salir de sus casas, a tantos abuelitos que solamente tienen esa pantalla de televisión o esa pantalla de ordenador para poder asomarse a la vida normal. Y ustedes se las estáis llevando, de verdad, ustedes estáis haciendo una labor incomiable y de verdad que vais a ser uno de los pilares fundamentales para que todo vuelva a su normalidad. Porque cuando todo esto pase, habrá mucha gente que no se ha perdido nada gracias a ustedes. De verdad, muchísimas gracias. Feliz fiesta, feliz año y pronto, esperemos, queremos todos disfrutar de otro camino más. Gracias. Gracias a ustedes y, como siempre, vuestra casa. Gracias. 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 Gracias.